...cargadas tiene mi cargador que no hay, están abastecidas... Espérame, espérame, están asaltando una señorita... ...la bala arriba, está cortado el cartucho, lo cual las hace aún más peligrosas, algunas de ellas no tienen ni siquiera seguro por el modelo que tienen, entonces creo que hay que analizar las cosas con calma, esto no es un asunto que se resuelva del viernes al día de hoy. Y también checar un poco esto de libre albedrío, ¿no? Nos da mucho miedo o nos da, no sé qué sentimos que nos contengan o que nos digan qué hacer, hay veces que tenemos que entender que el no es no y justo ese cambio debe de venir como sociedad y finalmente les veo una investigación, acabo de ver una investigación interesantísima.